bienvenidos a la análisis de cuenta vamos a ver hoy a ice of tormentor a ver qué tal cómo vamos por aquí vamos a ver primero como siempre los héroes y por qué karina porque karina si tienes aplicáis vale el equipo principal me imagino que será con visual el despertar lo tienen más o menos bien te falta aquí esto únicamente así que vale de momento bastante bien de dps bastante bien de dureza pero este anillo ya pues no están no están nada nada mal velocidad regeneración del talento del arma 10 y daño de habilidad 10 de momento te hace te hace un buen apaño te hace un buen apaño el cambio de su poción de momento te ha salido todo casi que fenómeno te diría yo que su velo su velo su velo de nivel y no te no te preocupes la año te diría aquí tiene estos martillos pues directamente para adentro salió atrás salió extraño pero salió bien con visual ataque de momento puede ser que si ataque vale pero porque tienes el arma full pero sin embargo no tiene el anillo el anillo bastante bien pero vamos incluso incluso bastante bien de daño el arma es bastante bien vale vamos a ver primero las armas que tienes vamos a ir aquí al inventario y vemos cuál sería tu equipo ideal para empezar a subirlo genocidio y amarok vale y tienes aquí también despiadado pero teniendo genocidio prácticamente casi que así que no lo vas a utilizar vale pues prácticamente lo tienes bien montado tal y como tienes el equipo antes sí que es verdad que he hecho a lo mejor de menos un tanque y aquí caperucita no es que me guste del todo tienes a esta a tres estrellas nivel 52 me imagino que no habrás despertado prácticamente nada exacto vale entonces a ver con qué personajes podemos trabajar la verdad que lo tiene bastante mixto y si tuviesen más o menos un arma decente para flip vice te diría te diría que las hubiera pero vamos sin ningún tipo de problema entonces aquí karina de momento te hace el apaño por tener a amarok no sé todavía te estás en el 7 por el 73 verdad 773 75 capítulos reino de la mazmorra vale no te consigues pasar esto pues no te debería de dar mucho problema no te debería de dar mucho problema sí que es verdad que no es óptimo en plan el equipo con caperucita pero teniendo genocidio la verdad que es que es muy interesante es muy interesante que tengas a caperucita entonces si tienes algún tipo de problema en plan con pasarte la fase sé que bichu back te aguanta como si no hubiera un mañana vale pero quizás no es suficiente y deberías de subir a caperucita vale y ponértela como líder y así y así ya podrás esquivar bastante más que lo estás haciendo que me imagino que lo estarás haciendo ahora con con bichu back el equipo prácticamente está bastante bien vale entonces el equipo del día el equipo el día de mañana te pasará a ser algo tal que así de acuerdo con complete vice el día el día de mañana que consigas el arma de líder con este column con lupina con amar con amarok vale porque lupina en amarok le sube bastante y como personaje extra podrías meter tranquilamente a alguien del equipo fuego esta sería tu opción para hacerlo el equipo cuerpo a cuerpo vale para coliseo y si no tu otra opción veo que hay aquí te has intentado hacer un equipo negro sería llevar a bichu back de líder hacerte el equipo negro con no perdón el equipo negro no el equipo de fuego algo tal que así con girgas caperucita y dos lo tienes con el traje aquí vale las habilidades en cadenas prácticamente justo tenemos un problema sería algo como esto pero no te cuadra no te cuadra adolf así que en su defecto vas a perder un poco de daño proveniente de de caperucita vale pero es que otra cosa sería ya sería o desperdiciar el arma vale o y poner a y poner adolf o aprovechar el alma subir a caperucita al máximo en plan porque hay una estrategia hay una estrategia que es básicamente que es hacer que caperucita roce lo máximo que pueda al nivel 68 y ponerla de líder pero con genocidio si incluso incluso con genocidio te puede venir bien poner a caperucita de líder donde está aquí la panadera caperucita de líder la habilidad de genocidio te da daño algo tal que así pero te falta uno de aire hola soy el tieso del futuro aquí simplemente lo único que debería de haber hecho nuestro amigo sería haber cambiado a bishubak por a kayuki y ya ahí le habría cuadrado el equipo perfectamente había conseguido que había conseguido que caperucita fuese su personaje núcle es decir su personaje que va a infligir todo el daño y los otros dos personajes tanto girgas como a kayuki se se enfocarán en reforzar las habilidades de caperucita que sería nuestra líder y bishubak lo único que hará será defender a la línea trasera vale en este caso en este caso a los tres que tenemos detrás y se irá a por los enemigos de la línea trasera enemiga vale normalmente hay normalmente aquí bishubak siempre se irá adelante a buscar a enemigos a los que partirle la cara así que aclarado esto seguimos con el vídeo chao entonces no sé cómo lo estarás haciendo ahora mismo no sé cuántas millas tendrás 234 vale pues si actualmente teniendo tal y como tienes el equipo yo prácticamente tiraría a tiraría a héroes vale no tiraría no tiraría más a no tiraría más a armas vale porque tienes una dos y te falta únicamente la tercera de acuerdo entonces con eso ya teniendo este equipo montado de momento lo que te va a hacer falta es ponerle un accesorio medianamente en condiciones yo personalmente le pondría uno de tanque para la historia vale y tal y como lo tienes así lo único que te quedaría ya vale siempre recordar que si vas a poner a flip by de líder necesita velocidad de regeneración del talento del arma entonces sube este anillo hasta el hasta lo máximo que puedas para que tu líder no se muera y ya el resto el resto de anillos son intercambiables es mejor ponerle este que te da reducción de daño a visual porque va a estar más de frente que los otros dos y a lupina le puedes poner el broche de amor puro vale le subirá un poquito la probabilidad de crítico y el daño de habilidad no no está mal no está mal el accesorio y adolf si quieres que te meta bastante fuerte el donde está lo visto antes aquí el tirador experto de acuerdo ya con este equipo lo único que te faltaría es subirlo de acuerdo te faltaría subir a aplicar y sacarle el arma entonces mientras tanto ir así no te debería de suponer ningún tipo de problema vale pero eso de momento lo dicho el ideal a futuro sería este equipo y encima una vez que vaya subiendo a doble pues mejorarás muchísimo lo que es la velocidad de regeneración del talento del arma entonces vas a lanzar la habilidad de prominence muchísimas más veces todo un hombre y serás el mejor para mí entonces tiene 109 de energía nunca te quedes con eso nunca te quedes con eso siempre intenta gastarlo a lo máximo que puedas vale aquí no puedes hacerte lo al nivel 60 porque 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 vale volvemos al equipo principal te falta daño es raro teniendo con tu permiso vamos a hacer un intento vamos a aquí con acá yuki la tenía más o menos equipada vamos a ponerle algo que de ataque este por ejemplo elvira vamos a ponerle otro que de ataque este por ejemplo da daño de habilidad y karina vale karina tiene que ser aquí la que menos te mete de todos así que para que te incremento un poquito el crítico vamos a poner alopina con aquí 2% de ataque el tirador experto ya lo hemos equipado y vamos a ponerle qué mala categoría que han salido vale este daño de habilidad vamos a ver si todo te cuadra sí sí vale sería aquí aquí ahí hay vale fenómeno ahora alopina daño a más no poder cuanto más daño mejor vale esa tienes equipada kayuki y a karina de karina nada aquí vale karina cada vez que te vayas a farmear el cada vez que te vayas a farmear esto la mamorra del despertar no puedes hacerlo para nada con tu permiso vamos a probar vamos a hacer un intento a ver qué onda y a ver si hemos mejorado aunque sea un poquito y vamos a ver cuáles son los fallos mamorra de fuego no te debería de hacer ningún tipo de problema vale ahí estamos viendo los daños ahí entramos con uno entramos con otro ahí vale porque nos ponemos aquí en medio pues porque podemos vale y ahí te van a faltar ese daño para las habilidades pero tirando ya así tal que con esto deberías de poder hacerlo incluso mejor que yo y tal y como tiene formado el equipo ya el daño fenómeno no te debería de dar ningún tipo de problemas entonces más o menos en unos dos o tres días si si quieres empezar a formarte el equipo que más o menos te que más o menos te he dicho aquí vale lo que podrías hacer es irte a la mazmorra de recursos irte a la mazmorra de experiencias e intentar farmártelo lo más rápido que puedas para que para llevarte a estos personajes ya al máximo nivel que puedan tener vale y lo he dicho en el siguiente banner tira todo a héroes no te arriesgues a no te arriesgues a que te salga prominence te conviene muchísimo más que las consigas por millas y te digo ahora porque vale por ejemplo la probabilidad de invocar a prominence entre todos vale vamos a verlo aquí y básicamente es de un 0,08 por ciento vale es decir qué para tener un 100% de probabilidad necesitas hacerlo como 200 200 no más verdad creo que incluso más de 500 entonces es puro azar que te salga vale con esto entonces te vienes aquí te vienes a héroes lo tiras todo aquí vale porque ya es lo único que te falta y el día de mañana si te sale algo mejor que para cambiar el equipo como sería no sé por ejemplo para hacerte el equipo oscuro no te sale no te sale a rabel vale pues sí que tiraría por prominencia pero si te sale si te sale a rabel podrías ir a por ella sin ningún tipo de problema y ya dejar a bishu back ya que la tiene su vida en plan como un personaje en plan ahí si a rabel y ya que la tiene y ya que y ya que de eso podrías hacerte un equipo oscuro vale te lo hago aquí en el número 6 podrías ir con el equipo oscuro que sería carina lupina y a rabel vale que sería la que te falta teniendo a rabel de líder vale lo vamos a poner como decir como si fuera este tienes un personaje que te aguanta otro personaje que te da crítico y un personaje que que te aumenta el ataque de tipo negro y ya tendrías uno con arma dos con arma carina es intercambiable pero te va a dar sustain en arena y como vemos prácticamente te va a conectar casi todo casi todo no sé qué habilidad tiene ahora mismo que ahora mismo te da genocidio con arabel con genocidio vale te da tierra entonces teniendo el equipo tal que así vale te lo debes de hacer fenomenal no te debería de dar ningún tipo de problema y vas a ir perfecto pero es eso si no te sale tiene dos cosas uno si no te sale a rabel y te quiere formar el equipo negro te lo puedes hacer así y el día de mañana que te salga sácale todas las piedras del despertar a arabel y si no sería sacar a promines pero porque te estoy diciendo que saque que invoques a héroes es porque el día de mañana cuando quieras romper el límite vale solamente tienes 33 fragmentos de 33 cristales de héroes vale entonces sí que vas a notar muchísimo que esa subida de nivel del 63 al 64 al 65 al 66 vale hasta donde te llegue lo vas a notar bastante así que mientras tanto farme a te la mazmorra de experiencia súbete a los personajes que te faltan que serían lupina que lo vamos a tener de fijo en todos los equipos y si no y sin todavía no llegas a pasártelo vale te podría subir a aquí a caperucita y a cayuki como parche y el día de mañana cambiarlo vale en el momento que te salga a rabel te lo puedes cambiar por esto y si no te vas subiendo aquí a plis vais y sería darle todas las piedras aquí a plis vais entonces de qué forma conseguimos esto pues de momento hinchate a invocar hasta tener las 300 millas y a partir de que tengas las 300 millas vete aquí a la grita mazmorra del despertar y lunes martes miércoles y domingo refresca todos los billetes que puedas en el momento que te hagas la mazmorra nivel 60 vale esto va a hacer que tus personajes se disparen ya prácticamente no me quedaría más nada que decirte porque tienes dos armas y dos armas bastante en condiciones así que espero que te haya servido alguna duda si te voy a hacer que te haga que te aseguregui un poco más de la vida lo que te voy a hacer es que te voy a hacer 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 y cero Gracias.